...y a bailar, el tema que se llama, se titula, esta noche, para que lo bailes Vamos a bailar sabroso, se llama Recuerdos, escucha Desde Zacatelco, Tlaxcana, sonido gitano Vamos a bailar niños, esta noche se llama Recuerdos Escucha, siente y baila Estas noches estamos en la colonia Loma Chicotelca, Lascala capital Nuestra tierra bendita de Dios, si señor Y dice Dice ya llegó el payaso que te hace reír El payaso que te hace llorar Esa noche quitando Tú sí que haces bailar Ya llegó el famoso Sócrates Ya llegó el famoso Floyd Todos los famosos de impuntuales Terribles traviesas Ya llegó la Zamorita Y ella me dice Esa noche en Montielita Desde Zacatelco, Tlaxcana, sonido gitano Todos esos momentos ¿Cómo dice? Esos recuerdos que yo Ya llegó la empresa más poderosa De Tlaxcalita la Bella Transporte Sandwicho Esa noche la inconforte Todos los besos que solo eran para mí Según decía Dice Tlaxcana, capital Los chamacos, huepa Ya llegó sonido, sirma De mi chamaco, Willy Ya llegó Willy Valencia Mi señor Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido gitano Ya llegó mi chamaco, el garrote Sacatelco, Tlaxcana, mi paisano Echibu Ya llegó el famoso Pocholo Desde Zacatelco, Tlaxcana Sonido gitano Oye, ¿cómo dice? Si fuiste y me dejaste Si fuiste y me dejaste Decías que me amaba Ingrata Dice porque el muerto y la llorona Hicieron lo llorando Organización de la Dinastía Pérez Ya llegó el famoso Chucky Eso es, yo chupes, yo chuy Che perro El famoso Chupa Niños Ya llegó Miriam Esa noche la pequeña Marianita Desde Concla, Tlaxcala El sector se lo debe En la ventana de Olayú ¿Cómo dice? Y ella me dice que tú ya no estás aquí Ya llegó la familia Bello Y de todos ellos Esa noche ya llegó el famoso S.P.R. y S.G.A. Evelina Y Quindare Ya llegó Javier Beto Roger Esa noche en Ley Angelo Colonia Guerrero Como siempre contigo Desde Zacateco, Tlaxcala Sonido Gitano Ya nos acompaña el sonido Sonido Vos Desde Yamahaque, Guerrero Como siempre contigo Desde Zacateco, Tlaxcala Sonido Gitano Ircancito de Guadalupe Tú que estás en las alturas Oye, protege Todos mis carnalitos Todas sus travesuras Internacionales Príncipes del futuro Ya llegó el huevo y el panda Y el mono y la araña Ese pájaro y el chojo Ese pájaro y el chojo Ese borrego Vamos siempre hasta la muerte Desde Zacateco, Tlaxcala Sonido Gitano Pa' te olvidar Oye, ¿por qué te fuiste Si me abandonaste? Recuerda, guarda Aquí en mi corazón Sí, señor Y allí con lo único y original Carpitería del Sabor El famoso Tavo Galina Sierra Ramírez Y allí con Galina Sierra Ramírez Torres Torres Gemela Presente Desde Texolo Mi raza Desde Zacateco, Tlaxcala Sonido Gitano Ya llegan los famosos niños rumberos Ya llegan los famosos niños rumberos Ya llegan los famosos rumbos María Tlaxcala Tata Paúl El famoso Cachuchas Ella me dice que tú ya no estás aquí ¿Qué cosa? Dice Cristóbal Colón Con su espada conquiste una nación Esa noche tú a mí Es la chava que conquista todo mi corazón Eso no extraña Eso lo dice pinche Xavi Dichos del mal Ya llegó la gente de San Peter Para mí Al Alexis Al Alexis Ocoyó Colmotoño, Miki, Julio, Loro Ya llegó Duyel Quilis Ya llegó Xavi Carly Trace Esa noche Xochis Esa noche Xochis Jotagé Hoy contigo Desde Zacateco, Tlaxcala Sonido Gitano Escucha Vamos a bailar sabroso Nos nacimos para ser Y para darnos a conocer Y para darnos a conocer Interdaciones de niñas del mal Decías que Príncipe del futuro Pasan tu amor ¿Tú qué vamos a desaparecer? En el vuelo rato Ya llegó la banda de San Peter La Magocha Al Alexis Peter Ya llegó el pocajón ¿Por qué te fuiste si me dejaste? Tú decías Como Miki, Loro, Luis Pasan tu amor Ya llegó el famoso Duy Esa noche Krillis Carly Trace Ya llegó el huevo y el panda y el incel Agarro, mono, araña, choco Como siempre hasta la muerte Desde Zacateco, Tlaxcala Sonido Gitano